Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Cipo Pasión, hoy desde la cancha del Club Cipolletti. Hace rato estábamos con ganas de hacer el programa desde aquí, desde este escenario, donde seguramente muchos de los socios aprovechan para disfrutar de otro de los deportes que da el club. ¿Cuántos partidos habrá jugado Sebastián Sánchez de tenis? Acá no creo que mucho. En total, tampoco. Pero bueno, ahora se lo vamos a preguntar. ¿Cómo está Seba? Hace su entrada triunfal. ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes. Te quiero decir que tomé clases de tenis. Muy bien. Tomé ese tenis. La abandonaste rápidamente, imagino. Obviamente, obviamente. ¿Sabes que nunca jugué el tenis? Con Cachi Pagliallunga, que es el técnico de básquet de Unión de Ashen. No sé a quién le calienta ese dato, pero bueno, te lo tiro. No, pero está claro que si te enseñó tenis... ¿Te enseñó tenis y se fue a dar básquet? Sí, obvio, obvio. Cuando estás en el medio del desierto, toda la semana, no tenés nada cerca, lo más cerca que tenés es Buta Ranquil, tomás clases de lo que sea. Y bueno, sí, sí. Tuve una experiencia. Bueno, me siento Rafa Nadal acá. Sí, después de comer un asado acá con bombón, que le agradecemos muchísimo. Pero qué genio, ¿eh? Qué buenas manos que nos dan. Y eso también hay que decirlo, porque está bien, nosotros le ponemos ganas, le ponemos pilas, todo. Pero sin la mano de ellos sería todo más difícil. Está bueno cuando los empleados del club valoran y te agradecen y se ponen a tu disposición para que podamos seguir haciendo esto, ¿no? Que es mostrar el club Cipolletti ahí para la gente que no viene todos los días. Bueno, acá tenemos lunes feriado, chicos, jugando. Bueno, está bueno que se mantenga siempre la actividad al canal del club. Hace rato queríamos venir a un escenario nuevo y bueno, ya vamos talchando. Exacto. Además es un escenario que lo vemos desde muchas perspectivas. Yo nunca había estado aquí adentro. No, no, yo tampoco. Pero sí pasando obviamente por la calle O'Higgins, que es aquella la que está allí. Y sí, obviamente desde la tribuna. Más de un entretiempo, alguien se entretuvo. Los partidos que nos hemos visto desde allá arriba mirando para acá. Claro, en el entretiempo. En medio de algunos partidos aburridos también, mirá, a ver qué pasaba. Pero bueno, y alguna pelota habrá caído acá también, ¿no? También, sí, 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 sí. Yo me acuerdo de un árbitro que se fue por acá, pero bueno, ponte el acuerdo. No, dale, ahora me la cuento. No, no, no. Bueno, un árbitro justamente, primera B nacional, jugaba Cipolletti contra un equipo mendocino, que no es mucho, Godoy Cruz, pero bueno, no importa. Y el árbitro terminó cruzando la mitad de la cancha y escapando, queda mal. Tomando la determinación de venirse por aquí. ¿Cómo hizo para venir para acá atrás? No entiendo. Yo tampoco, pero sé que le habilitaron de alguna manera y pudieron, pudo salir. No fue bueno el árbitro quizás esta nochecita. Estaba pensando que cuando prendan las luces no nos vamos a ver. Los tenemos que ver ubicados de manera distinta, pero bueno, ya le vamos a encontrar la vuelta. ¿Por qué no nos vamos a ver? Pero bueno. Y porque no nos da la cara la luz. Bueno, es buena esa. Mejor, mejor. Es una buena opción. Pueden ir comentando y van participando, como siempre, por la orden de compra de 500 pesos en la tienda 1926 y el DVD de la película 90, La verdadera historia de Cusipolletti. Rodrigo García ya está sumándose, al igual que Carlos Pérez, Carlito para mí. Y el amigo Rodrigo Boguillat, también de Buenos Aires, siempre siguiendo. La gente de Buenos Aires que ayer pudo ver el partido por su hipopasión a través de la transmisión de camioneros. Vos lo dijiste y nos das pie para seguir hablando de Cipolletti y qué importante victoria. Tremendo, tremendo. Después se regaló el primer tiempo, se volvió a jugar muy mal en el primer tiempo, pero te llevás tres puntos. Tres puntos tremendos. Pero además de esos tres puntos que en el entretiempo miramos y decimos, uy, ya estamos abajo. ¿Ganas? Uy, estamos arriba. Seguimos arriba. Y eso que no entró, porque en el último minuto del primer tiempo hubo una jugada muy clara. No pudo rematar bien Enzo Romero, sí pudo habilitar a Treco. Treco le pegó muy bien y el arquero se la sacó, una de las pocas que hizo el arquero de ellos. Bastante brujito. Sí. Y ahí dije, viste, no entró esta. Tenías que ir ahí con ese envío en el banco. Y así todo a los cuatro del segundo tiempo, adentro. Está viniendo Hernán Altolaguirre y lo estamos esperando. Qué lindo gol, además porque es un frentazo muy bueno. Pero digo, la importancia de sumar, me van a decir, y son resultadistas. Sí, totalmente resultadistas. Obviamente que somos resultadistas. Porque en realidad eso es lo que te permite trabajar de otra manera. Lo vamos a charlar seguramente con los poderes del equipo. El otro día un fiel oyente hacía una comparativa de Swenger con el equipo de Swenger. El equipo de Swenger se iba al descenso. No me importa cómo jugaba, qué actitud tenía y todo eso. Se iba al descenso. No hay vueltas. No, me río porque el primer comentario es un genio. Saludos muchachos. Eso se llama polvo de ladrillo. Capaz que prefiero antes que el sintético. Son duros. La gente de Swigoletti es dura también. ¿Sabes lo que pasa? Que también está cansado. Lo mirábamos ayer porque además, charlando con alguien, no importa. ¿Tú qué? No, qué tal es lo mío. Y no era la italiana. Bueno, decíamos, porque además hay que sumar. Que nos dejó el argentino B, hablando mal y pronto. O sea, mucho, pero. Obvio. Pero en esta cuestión charlamos y un detalle que también hay que tener en cuenta. Obviamente en el sintético. No nos poníamos de acuerdo como corresponde. Obvio, sí, sí. Pero además en esa charla futbolera decíamos. Sí, sí, sí. Uy, mirá, mirá como pica la pelota, no se puede jugar así. Y yo decía, sí, no se puede jugar así, pero no le echó por la culpa. No, no le echó como la culpa del pasto. Al sintético, todo. Y me dice, ¿sabes qué? Además está regastado ya el sintético. Eso es probable. Y es un detalle a tener en cuenta del cual yo todavía no lo había percatado en el sentir de que sirva como análisis para seguir planteándolo y viéndolo desde esta perspectiva. Y es verdad, ha pasado el tiempo y esto hace que esté todavía más gastado. Y esto lo hace más difícil. Y ya llevamos ocho años de ese tiempo. Además, yo lo planteaba desde otra mirada. Si no tuviéramos el sintético, tendríamos una cancha llena de pozos, en lo más probable. Y tampoco se podría jugar tan bien. Entonces, bueno, es lo que tenemos. Por esa razón, en base a eso tenemos que trabajar y sacar ventaja en cuanto a lo que se pueda en cuanto a esto. Porque para ellos también era complicado, digo, en este caso camioneros, para ellos también era complicado poder parar la pelota, pica y se te va, no la agarras más. Y en este marco... A ser los amigos del LU19 le hacían una nota a Tello antes del partido, obviamente no se la van a hacer durante el partido. Y él decía, bueno, el sintético, sí, lo conozco, pero cuesta acostumbrarse, dice. Y bueno, muchos chicos hoy será la primera vez que juegan. Los jugadores de cipolético, como me pasó a mí, se estarán adaptando, dice. O sea, es un piso distinto, pero no deja de ser el piso que tenemos. Yo tengo una gana de charlar con los chicos después de allá, pero voy a ver si... Mirá, ya esa corrida me cansó, pero bueno, es otro momento. Bien, Carlos Ricardo Pérez... ¿Qué dice? Dice, somos un equipo durísimo, y vuelvo a repetir, como dije el otro día, en Otamendi, es bueno sumar más esta vez de tres. Claro, porque fue un punto en Otamendi, porque Carlos Pérez fue a Nicanor Otamendi. Claro. Dice, si era de uno, tampoco estaba mal, por suerte se ganó. No, bueno, de local es de ganarlo, pero el rival era duro. Pero además, ¿sabes qué? Te lo voy a plantear de otra manera, porque lo charlamos un poco en el entretiempo. Pero te lo voy a plantear desde otra perspectiva. ¿Sabes qué? La victoria de ayer le da valor al punto que rescataste la otra vez de local. Exactamente, porque nos lamentábamos la vez pasada. Jugábamos contra tres equipos colistas de la zona, de San Parado, Juventud de San Luis y Círculo Deportivo. Tres empates, dijimos, uno teníamos que meter de eso, para mantenernos ahí arriba. Vino Camioneros acá, un equipo muy duro. Pero yo ni sumamente estamos tratando de fútbol. Y se le ganó, así que dejo ya. Buenas, ¿cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? Pasá al medio nomás. Vení, vení, vení al medio. ¿Cómo andamos? Buenas tardes. Esto está en vivo. Analizando un poco el partido de ayer y todas las sensaciones que nos dejó, decíamos, la victoria, el resultado, engrandece aún más aquel empate de local sobre el final, porque vos decís, bueno, ahora sí se pudo ganar y qué bueno que en aquella oportunidad no se perdió. Recién decía Sebastián, se jugó contra los tres colistas y no se pudo ganar. Sin embargo, desamparados, eso es lo que te quería decir antes que entre él, desamparados va y gana en San Luis. Qué torneo loco, ¿no? Sí, bueno, primero lo que decís de lograr ese empate local de no perder es importantísimo, porque bueno, lógicamente uno de local siempre se plantea ganar y rescatar los puntos de visitante. Entonces, ahora si vos perdés de local, después tenés que salir a buscar los puntos de visitante, ¿viste? Mucho más difícil. Pero bueno, al no perder de local, ese empate, revalidando o ganando un punto de visitante y ganando de local, obviamente, valen otro. Si no me equivoco, sí, sí, sí. Pará, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una línea ahí, porque siempre nos vamos para atrás, siempre nos vamos para atrás. Sí, no sé por qué nos vamos para atrás. Bueno, digo, pensando en que Cibuletri tiene 18 puntos, si no me equivoco, ¿en cuántas fechas? 12. 12 fechas, sí, sí. 12 fechas, es decir, tener 50... En el promedio estamos bien. 50% de los puntos, lo que nosotros planteamos, ganando los partidos de local, estás ahí. No, claro. Más allá de que, bueno, cuando no tocó ganar de local, también pudimos ganar algún partido de visitante. Porque lo recuperaste, a eso me refiero, lo que no pudiste ganar de local lo terminaste recuperando afuera. Claro, exactamente. Y bueno, además de eso, es importante acostumbrarse a no perder. Así sea ganar o no perder de local, a no perder de visitante, ¿viste? ¿Qué pasó en el vestuario? Digo, porque no se había jugado bien en el primer tiempo. Contanos lo que nos puedas contar, o sea, no lo vas a decir. Pero, bueno, si no quiere tirar una bomba, no lo enojamos. No, pero en ese vestuario me imagino que caras largas, preocupación. Vos le dijiste al coronel, me imagino, vos poneme que en cuatro minutos te lo empata. Sí, no, bueno, yo la verdad una parte de lo que se habló me lo perdí porque terminé, estaba terminando de hacer la entrada en calor. Lo que se habla siempre en el entretiempo, que teníamos que hacer el juego nuestro, que no entrar en la desesperación porque faltaba muchísimo. Y obviamente que lo íbamos a salir a buscar, porque era lo que habíamos planteado de entrada. El tema de que, bueno, jugasteas en un gol, en una jugada muy puntual, muy aislada. Nosotros tuvimos alguna relativamente clara que no la pudimos meter. El arquero también tuvo alguna atajada que otra que se ilustró. No, en esa, más o menos, la única era el primer tiempo. Después el arquero medio flojito. No, no, bueno, pero el primer tiempo tuvo una o dos atajadas que fueron interesantes y no te ponés en ventaja. Vos desde el banco no lo veías, qué lindo va a pegarle de afuera a este arquero. Y lo que pasa que, bueno, según también lo que nos dijo Facu, viste, el viento estaba complicado, se movía la pelota. Entonces, bueno, nosotros con viento a favor le pateamos y también hay que hacerle sentir el viento, el sintético, viste, hacerle picar la pelota es importante. El gol de Tello, si bien es un golazo, era una pelota que se podía sacar para mí, porque le pega desde muy lejos y no le pega tan fuerte. El tema es el viento, el viento te mata. Yo calculo que a Facu lo afectó eso y por eso se lo dice a los compañeros también. Sí, además yo creo que también, creo que el que menos culpa tiene es Facundo en ese sentido. No, no, seguro. Porque, en realidad sí tienen culpa los defensores, a eso me refiero, porque en realidad pateó muy solo. Muy solo pateó. Estamos diciendo siempre que es una categoría guerrida, todo peleado en el medio, le regalaste 10 metros a uno, fuiste. Sí, ya está. Bueno, no te vamos a opinar de eso. Bueno, contanos cuando vino la pelota, en el gol, qué linda verla ahí, ¿no? Bueno, sí, bueno, yo me pareció que la pelota iba a ir ahí, por una cuestión que la semana, justo, que practicamos mucho la pelota parada. Y bueno, me dio la sensación de que Pablo iba a patear ahí, así que la fui a buscar, me pude sacar la marca de encima, que en esta categoría, bueno, la pelota parada por ahí es complicado, por el tema de agarrones, que te chocan, que te abrazan. Y bueno, al poder sacar ese metro de ventaja y ir justo donde fue la pelota, me quedó, me quedó, digamos, un lugar ideal. De a poquito vas ganando minutos, te vas metiendo un poquito de presión, porque más allá que no lo diga, lo vamos a decir nosotros. Y si hay mirando Enzo Romero, lo felicitamos también por el triunfo y por el partido de ayer. Y decía, no te la deja fácil, Enzo Romero. Sí, hizo un partidazo, yo lo aprecio mucho, tenemos el apodo que nos ponen... ¿Cómo es? No, es el Flow Romero. El Flow Romero. Sí, sí. Así que la verdad que hizo un partidazo, se corrió todo, y bueno, a veces no se da el poder convertir, pero es importante, sobre todo, crear la situación, ¿no? Y te decía, está muy bueno también poder convertir, porque es un desahogo en cuanto a lo personal. Sí, sí, él se va para la línea. En cuanto, aunque es un desahogo, porque en realidad se labura para eso también. No, no, sí, con el tema de ganar minutos, yo bueno, justo tuve la mala suerte de arrancar el torneo lesionado, ¿viste? Uno hace toda la pretemporada, se prepara de la mejor manera, antes de empezar te lesionás, y viste, es una lesión que para llegar a estar bien, 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 necesitas estar parado 30 días, 25 días. Y es algo que durante el torneo no lo podés hacer. Entonces, ya uno cuando juega con dolor, juega... es diferente. Está ventaja. Exactamente. Entonces, bueno, en un momento paré, porque no me daba más el pie, me dolía hasta para caminar. Y bueno, después, ahora de a poco, sí, sumé algunos minutos en un partido visitante, y bueno, ahora de local me tocó jugar, me sentí muy bien, y bueno, y poder ayudar al equipo que hizo el gol, y después dar vuelta el resultado. Sí, súper contento. Decís que todavía no estás al 100%, ¿en qué porcentaje estás? No, 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 no es que uno... o sea, uno busca siempre estar al 100%. El tema del pie, uno lo trata todos los días, siempre trata de recuperarlo de la mejor manera, pero bueno, es algo que no... una lesión rara, que lleva tiempo. Entonces, uno no puede decir, estoy un día al 100%, el otro día estoy al 50%. Es tratar de estar sin dolor para poder jugar como uno sabe. No, saludar a la gente que nos está mirando. Luis Aranda, saludos desde Caviawe, Neuquén. Podríamos hacer un programa de Caviawe. Y el amigo Adolfo Castaño nos mira siempre, hinchas fanáticos de Cipolletti, de General Roca. Omar Rivas dice, hola, soy Fabián Vélez, muy bueno del programa. Omar es el que nos tiene que venir a prender la luz en un rato, ¿no? Te diría que está allá atrás. Ah, ahí está, mirá. Hola, ¿cómo están? Y nos están mirando. El amigo Mariano dice, salud gente, felicitaciones al Vasco Alto Laguirre y a Carrera por semejante partido. ¿Qué pasó que fue tan malo el primer tiempo? Me anoto, gracias. Bueno, ¿qué pasó que fue tan malo el primer tiempo? Él no lo jugó. No, pero lo puedo analizar igual. No, bueno, desde uno por ahí lo que le toca ver de afuera es, digamos, viendo de afuera, siempre todos vemos lo mismo. A ver, la gente por ahí se lo toma de una manera y a otro que le toca saber lo que pide el técnico o cómo juegan tus compañeros, la ves totalmente distinto. Si bien podíamos tener la pelota, nos faltaba pararnos más adelante de la cancha. Era eso, no podíamos tener el control de la pelota, que era lo que buscamos siempre, que jugábamos a intentar tener la pelota, a jugar al fútbol. Y bueno, sí, teníamos la pelota, pero por ahí no encontrábamos el espacio de hacerlo más adelante en la cancha para poder lastimar. Pero bueno, el segundo tiempo, lógicamente, salimos, no de otra manera, porque, lógicamente, nosotros de local siempre buscamos ganar. El tema es que, bueno, nos paramos un poco más adelante en la cancha y lo pudimos hacer. Además, ayuda mucho el gol, digamos, empatarlo rápido, trasladarlo el nervio a otro lado, porque en realidad está todo bien. ¿Qué voy a decir? ¿El camionero va a meter el camión atrás? Ahora sí, obvio, va a defenderse, pero... Y aparte, le quemás los papeles. Tal cual. Con el segundo le quemás los papeles. Van a decir, che, muchachos, vamos a quedar la ventaja. Hay que aguantar los primeros 15 minutos. A los 4 minutos, puma. 4 minutos te empató, chau. No, no, sí, bueno. El camionero estuvo en la cancha, siempre estuvo parado atrás. En ningún momento salió a tratar de pararse adelante. Se encontró con ese gol. Y ellos siguieron jugando igual. No es que antes del gol ellos estaban jugando distinto. Ellos mantuvieron lo que plantearon cuando llegaron. Se encontraron con el gol y se pararon más atrás todavía, capaz. Entonces, también es difícil encontrar lugar cuando un equipo está parado muy atrás. Después de la expulsión, el camionero tuvo que salir a buscar al empate. Y uno, te voy a hacer una sensación mía, porque ya bien, Berra se va a jugar de central. Y todo el resto del equipo juega en 5. Porque estaban todos metiendo en el medio. Sí, bueno, eso ya cuando se produjo la expulsión, Manolo se va un poco más atrás. Y bueno, nosotros, lógicamente, estábamos por ahí tratando de hacer un sacrificio de la manera que se puede. Porque bueno, cuando uno pasa a hacer una función que uno no la sabe hacer, o que no es la posición de uno, lo hace, lo trata de hacer de la mejor manera. Y bueno, colaborando con el equipo. Hubo que raspar un poquito. Y bueno, sí, siempre. Por ahí, cuando hay que cuidar el resultado, hay que ser un poco más aguerrido. ¿Tuviste alguna charla de esas que se dan dentro de la cancha, con algún central, con alguno ahí, alguna cuenta pendiente para anotar para la revancha? No, no, la verdad que los chicos de camionero en esta oportunidad se portaron re bien. O por lo menos conmigo, no tuve ningún encuentro particular con ninguno. Así que no, de eso no, en este partido no pasó nada. ¿Y en otro, en algún otro? Sí, en alguno otro siempre pasa, que te peleás o te puteás con alguno. Pero bueno, después queda en la cancha, no. Son cosas del fútbol. ¿Y suelen pasarse después de factura cuando va a jugar la revancha o no? Sí, depende. Si es algo muy desleal, por ahí uno se acuerda y si se lo cruza por ahí también quiere darle un poquito también. Pero no es algo con lo que uno se queda. ¿También es para sacarlo del partido, en alguna medida? No, seguro. Generalmente, cuando el rival busca hacer eso, es para sacar del partido a un jugador que sabe que por ahí, cuando está bien y está con confianza, le hace diferencia. Entonces sale a buscarlo, a complicarlo desde otro lado. Ya llevamos un recorrido largo en el torneo, en este torneo que sabemos que es así. ¿Hay algo que te ha sorprendido? No, o sea, en este torneo lo que me sorprendió es que por muchas fechas no había ningún equipo que se cortara allá arriba, ni para arriba, ni para abajo. Porque en ese es un torneo, el federal es un torneo que se caracteriza por eso, porque los partidos son muy peleados, todo muy aguerrido, hay que, son pocos los equipos que tratan de proponer jugar al fútbol. Y bueno, en este torneo justo se dio que son, fijate, hasta esta fecha son, todos los equipos no es que perdés un partido y capaz que terminaste octavo. Y ganás dos seguidos y estás segundo. Entonces, en ese sentido es un torneo raro, porque otros años pasa que se cortan dos o tres equipos y después tenés el otro pelotón que viene mucho más atrás. Y este año no se dio tan así. ¿Te sorprende la realidad de Olimpo? La verdad que pensé que, bueno, que Olimpo al perder la categoría iba a estar de otra manera. Justo a nosotros nos tocó ir a jugar a Olimpo y tuvieron el mejor partido del torneo. Entonces yo decí, bueno, ahora el equipo va a levantar. Y bueno, no sé, en este hasta el momento no se les ha dado, no sé qué, yo no hablo porque no la verdad no lo sé. Cinco derrotas consecutivas llevaron. Si le gana a Cipolletti, gana en la Pampa a Ferro y no paró de perder. Pero aparte cuando nos ganan en Bahía, nos alcanzan en puntos, o nos pasan por tres, no me acuerdo. No, no, nos alcanzan porque hay nueve puntos de ventaja y son las diferencias que son. El tema es que ellos después ganan de visitante y nosotros perdemos de local. Y ahora tenemos el doble de puntos, tenemos dieciocho nosotros y nueve, eso es una cosa de loco. No, sí, es un, por eso te decía, es un torneo que este año se dio raro, que están todos pegados los equipos. Y bueno, tenés ahora dos o tres equipos que están un poco más abajo, tenés dos que están algunos puntos más arriba, pero todos los otros están prácticamente pegados. Entonces, es raro eso. Bien, para, bueno, ahora se viene Villamite, rival durísimo en Bahía. Te tiro un dato, por si me olvido después, después viene Alacia a atajar acá, que siempre nos dijo que nunca le agarró la mano al pique en el sintético. Te tiro el dato, decíselo al mono, a Enzo, decíselo a todos. Hay que patearle. Hay que patearle. Es más, si hace el gol, no busca y no le dedica el gol. No hay problema, mientras entro. Lo amamos a Mati, la mejor, pero le queremos llenar la canasta. Obvio. Justo en este partido. Y bueno, vamos a ver. Bien, este... No, bueno, ya las preguntas se las hiciste. Ya. Bien, ahora, bueno, Opaso tenía dos fechas, ¿no? Sí. Dos, nada más. Bien. Este, bueno, ahora Bahía Blanca, vos la venís remando desde el banco por la lesión y recién decías que nunca sabías en qué porcentaje estabas. Para mañana, para entrenar, ¿en qué porcentaje arrancás para estar a disposición del técnico? No, no, ya las últimas semanas me siento mejor, obviamente. Así que ya mañana estoy para arrancar al 100%. Bien. Más... Ni a palo te va a decir si está al 70%. Ya te lo puedo decir. No, la verdad es que estoy en el 84. No, la verdad es que estoy en el 84. Estoy en el 110, me imagino. No, es que es como todo, no es al 100% o al 50% como te decía, es un tema de tratar de manejar el tema de cuánto te duele o te molesta la lesión en el momento. Porque, más allá de todo, por más que uno quiera hacer las cosas de la mejor manera, que es lo que hace uno cuando juega, si vos tenés un dolor que te lo impide, aunque uno no lo quiera sacar el pie o lo que sea, lo terminás haciendo, pero... Seguro, sí, sí. Instintivamente. No, seguro, seguro. Son dos rivales difíciles los que quedan. Sin cassette, ya sé que lo ideal sería sacar seis puntos, pero ¿con cuánto negociás? No, obviamente. Lo ideal, con seis puntos ya cerrás el año de una manera excelente. Con cuatro puntos los firmamos ya, obviamente. Muy bien, muy bien. Pero bueno, yo pienso que hay que tratar de hacer de nuevo lo que hicimos ahora, de no perder de visitante. Si se gana muchísimo mejor, pero es esencial no perder. Y bueno, y después lo que se planteó desde el arranque del torneo, que es ganar de local. Muy bien. Bueno, entonces, Hernán, sí, le quería hacer una... No, no, quería agradecerle, ya está. Que tenga alguna pregunta más. Primero, agradecer que se vino hasta acá. Por el gol, primero. Arranquemos por ahí. Arranquemos por ahí, bueno. Después, lunes feriado, se tomó el tiempo de venir a hablar de fútbol un poco con nosotros. Y bueno, te lo agradecemos mucho. No, no hay problema. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, y a Lacia hay que patearle. Hay que tratar de mantenerlo igual. Listo. Sí, lógicamente. Bien, muchísimas gracias. Ahí nuestros asistentes de producción te van a guiar a la salida. Si no, vos en algún lado vas a salir. Vos mandale y en algún lado salí. Yo me mando. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Bien, pasaba entonces Hernán Alto Laguirre, autor ayer del primer gol de Cipolletti, que le dio el empate. Un gol importantísimo, el clásico gol psicológico. Tal cual. Que le dio el empate a Cipolletti contra Quamaneros y predispuso el segundo tiempo de otra manera. ¿Salimos bien así? Espectacular. Después, Matías Carrera hizo el segundo gol. Tremendo. Lo de Matías Carrera es tremendo. Sí, ahora en un ratito la producción lo va a llamar a Matías Carrera. Bueno, está ahí pautado. Bien. Pero bueno, el momento de Matías Carrera es tremendo en Cipolletti. Pero además, fíjate que el gol... ¿Por qué no lo vas llamando mientras lo aplicamos o no? Pero vamos a hablar un poquito de partido, después lo llamamos. Bueno, porque el gol es claro. Tenés crédito, ¿no? Porque sabés que... Ah, sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. La producción no se fija en gastos. Hay mensajes... ¿Pero no va a volar al partido? Sí, ahora va a volar al partido. Y bueno, pero vos no me dejas ser. Se peleaban. Bueno, bueno, solo vos. Bueno, bueno. Matías Rodríguez dice saludos y aguante Cipolletti que vamos a clasificar. Santi Agustín dice a seguir así sumando de a tres Cipolletti querido. Roberto Retamal dice vamos Cipolletti carajo. Y Adolfo Castaño dice saludos chicos, felicitaciones por el programa. Todos los que comentan participan por el voucher de 500 pesos en la tienda 1926. Es como que nos escuchamos allá atrás. Y por el DVD de la película 90, la verdadera historia del cruz Cipolletti. Dos cosas. En un torneo tan parejo, ganar tres puntos es muy importante, pero es fundamental no hacerlo sumar al otro. Yo lo analizo desde esa perspectiva porque le sacaste seis puntos a Camionero. Camionero estaba ahí nomás. Estaba en esa lucha que lo veíamos en el entretiempo. Cuando mirábamos la tabla, yo te juro que en el segundo tiempo no quería mirar la tabla hasta por cábala. Esa cábala que se me ocurre en a mí nomás. Porque era lindo verte ahí arriba. Cuando en el entretiempo veías que había ganado Madrid. Después Ferro le termina ganando un partido muy duro al círculo deportivo Nicanor Otamendi. Y que ese partido duro hizo que Ferro se termine de acomodar bien en la tabla. Círculo deportivo Nicanor Otamendi continúa en el fondo. Pero lo de Olimpo preocupa fundamentalmente. No, preocupa a Olimpo, obviamente. A eso le preocupa. Yo me muero de risa con el presidente. El otro día en promiedos, entre los comentarios decía. Esta es la página donde se le hace bullying a Olimpo. Creo que fue uno de los mejores comentarios que vi. Pero bueno, porque pasa ahí. El tema es que para nosotros la alegría no es completa. Porque no es que nos ganaron, nos bailaron. Entonces, lástima eso. Porque si encima le empatá, aunque sea allá, te le morí de risa. Pero bueno. Lo que pasa es que hay revancha acá. Y la revancha acá puede doler mucho más a ellos. Y si se va en el descenso, no me voy a reír nada tampoco. No, capaz que nada. No, pero nosotros cuando pasa esas cosas, como pasó con Deportivo Roca. No, obviamente. No, no. Lo respetamos mucho el momento que está pasando la gente independiente Roca que no puede participar de este torneo. No, no, pero yo quiero mandar un saludo a Luis. Qué lástima, qué lástima. A Luis, a mi concuñado Luis, que ayer me decía que no había fútbol. Le digo, ¿cómo no hay fútbol? Bueno, ustedes se vieron, pero nosotros no había fútbol. ¿Cómo en un domingo? Me dice un domingo sin fútbol. El ton de un domingo sin fútbol. Claro. Pero bueno, y le dije, bueno, perdonad que después hay mucho lento porque me voy a la cancha. Pero bueno, son cosas que pasan. Me voy a la cancha a ver el torneo Federal A. Una lástima que Roca independiente este año no lo puede. Bueno, yo le mando un saludo a Luis, que lo aprecio mucho. Bueno, por otro lado, después la gente dice, ¿por qué se ríe tan rollo? Bueno, nosotros nos divertimos mucho. No, no, yo ahora te voy a preguntar. Si yo quiero ir a ver la película 90, la verdadera historia del Cruz y Coletti, al Centro Cultural, ¿cuándo la dan? Uno de estos días. Seguro. El sábado 30 de noviembre a las 15.30 horas. ¿15.30? Lo vamos a estar defendiendo. Sí, igual yo si no entro a fijarme en tu WhatsApp, no, tampoco. Lo peor es que yo en mi WhatsApp no lo sabía, no lo leí, pero no importa. En el Centro Cultural de la Calle Toschi se va a estar proyectando nuevamente la película 90, la verdadera historia del Cruz y Coletti. Qué bueno. El sábado 30 de noviembre a las 15.30, bueno, lo vamos a estar difundiendo. ¿Por qué no que se anime Charlie a hablar un día, no? Estaría bueno. Sí, podría. ¿Sabes lo que hay que hacer? Ahora que sabemos cómo hacer por teléfono, lo llamamos directamente y le decimos todos al aire. Claro, es buena. Además, como él no nos ve, no se va a enterar. Es muy buena. Además, podríamos hacer lo mismo con Joaquín. Pero bueno. Por otro lado, y volviendo otra vez al partido, un partido duro, un partido complejo. Duro porque, no por lo que propuso Camionero, que queda clarísimo que vino acá a defenderse, que es lo que hace la gran mayoría y que se encontró con un gol. Pero con estas circunstancias, ¿sabes qué? Veo un equipo que logra sobreponerse. Eso no nos pasaba. ¿Ahí estamos complicados o no? No, está bien. Eso no nos pasaba antes. Es un equipo duro, Chipoletti. Y este equipo duro, que logra sobreponerse, también juega mucho de la cabeza. ¿Te acordás aquel equipo de Perilli, que nosotros decíamos, hoy va poniendo 2 a 0, pero sabés que no lo va a perder o que la va a pelear? Bueno, de a poquito va volviendo eso. Y sabés que lo extrañaba muchísimo. Porque hace años que no pasaba esto. Creo que es tal cual lo dijo Alto Laguirre recién. Es un equipo que no pierde. O sea, no está acostumbrado a perder. Y cuando no estás acostumbrado a perder, no perdés. ¿Y qué le pasa a Olimpo? Capaz que Olimpo dése todos los méritos que quiera. Digo el ejemplo porque lleva 5 derrotas al hilo. Hacés todo bien y perdés. Porque estás acostumbrado a perder. Y te pasa. Y además, ¿sabés qué? Vení con las cargas de 2 descensos consecutivos. Ni hablar. Es un peso tremendo. No, no, falta mucho. Pero estás viendo que estás a 2 puntos del descenso directo. Tal cual. Estás en el Federal A a 2 puntos del descenso directo. O sea, aunque digan que no, lo miran. Y es una carga. Y ahí es cuando los clubes empiezan a contratar psicólogos. El mejor psicólogo son los triunfos. Qué frase que... No, no, no. Pará, pará, pará. Tremendo. Pará, pará. Me despido. No, no, ya está. Pará, pará, qué emoción. Tremendo, tremendo. Emociona. Increíble, increíble. Bueno, además, analicémoslo. Es difícil continuar después esta frase. Analicémoslo. Que Olimpo hace 2 años. Estamos hablando de 2 años. Estamos hablando de 24 meses. Hace 24 meses. ¿En serio? Miraba a San... 12 más 12 es 24. Sí, es verdad. Quiero decir algo importante. Que vos nomás podés tirar frase copada. A San Sinena lo miraba como a ese nenito que juega en la plaza. Sí. ¿Y vos sos profesional? Sí, tal cual. Ahora ese nenito te ganó en tu cancha. Eso es tremendo. Esa es la cuestión. Y además... Yo fui a Serri un partido. Yo pasé por Serri. Yo ayer pensaba, la gente de general Serri no debe poder caer porque nunca en la vida se imaginó que le iba a poder ganar un partido a Olimpo. Tal cual. Y además, yo porque soy un poquito más masoquista, me metí en la página web de la nueva provincia para ver qué escribían. Obviamente, ¿qué pasó? El partido estuvo parado por incidentes, porque los hinchas entraron a la cancha, estuvo complejo, porque está pesado el tema. Está pesado. Está pesado. ¿Por qué? Porque la ven venir. Porque, a ver, los futboleros sabemos de esto. Sí, sí. Está bien. Obviamente, queda clarísimo. Nosotros estamos totalmente en contra de cualquier tipo de violencia. Y eso sí está claro. Pero el hincha, ¿cómo le explicás esto? Que estaba jugando contra Boca la bombonera y ahora pierde contra Serri. Ya es tener que ir a jugar a Serri. Y eso lo vivimos nosotros cuando fuimos a jugar el argentino B. Cuando desciende Zipoletti, yo la primera sensación, cuando le ganó 4-1 a Roca, que fue disimular un poco la vergüenza, era esa. Era vergüenza. Nosotros, que estábamos acostumbrados a jugar con los grandes de la B Nacional, nos encontrábamos jugando otra vez con los chicos. Con todo el respeto a los chicos. Pero igual no nos miran nosotros. Pero no importa. Es así. El día ese del 4-1 a Roca, al lado mío había un chico con todo el equipo de Talleres. Y yo casi me lo lloraba. Yo venía a ver a Serri. Yo tenía una tallera. Tal cual. Tal cual. Y después nos pasó yendo a Trelew para jugar contra Racing. Racing no juegan. Bariloche. ¿Te acuerdas? Ah, Bariloche. Yo en un momento estaba más afuera y se me pregunté, ¿dónde es la cancha acá? Y yo miraba y yo veía una pared. No veía una cancha. Sí. Una cosa de loco. Sí, 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 sí. Pero bueno, eso también es experiencia como para crecer. Pero porque Zipoletti supo salir de ahí. Porque se dieron circunstancias. Porque tampoco es tan fácil. Porque, a ver, no es lo mismo jugar desde torneo invitado que ascendido. Zipoletti ascendió. Eso es importantísimo. No tenga ninguna duda. Hay mensajes. Pablo Campos desde Villa Regina. Con el amigo Roberto Antonio Marchesini. Un abrazo a toda la gente de Villa Regina. Alentando a Zipo. Abrazo grande. La transmisión de 10, dice. Sí, porque lo hicieron otros. Con la familia tomando mate y viendo la transmisión Sandra y Josefina de Villa Regina. ¡Qué grande! Salud a la gente de Villa Regina. Y Cristina Sosa dice. Hola. Si no sufrimos, no somos Zipo. No somos salvinegros. Pero muy feliz por el partido de ayer. Sigamos sumando que vale mucho lo que hacen los jugadores y cuerpos técnicos. Saludos, chicos de Zipo Pasión. Bueno, muchísimas gracias a la gente que se prende y participa por los sorteos. Quiero decir algo de la Liga Confluencia. Yo antes quiero decir. Me quedaba ahí para cerrar Federal A. Una lástima la expulsión de Ostapkewik. Sí. Una lástima porque me lo imagino que estuvo como Alto Laír. Remándola desde el banco, peleándola. Todo tiene la chance. Y lo echan injustamente. Lo vimos en la cancha. Lo vimos en la... Bueno, lo vi mil veces en la transmisión. Y porque lo ponía a ver realmente qué puede haber visto el árbitro. Él ve un cuadazo. El árbitro ve un manotazo arriba. El árbitro ve un manotazo que no existe. Y de última lo que era, era porque vos ves que más o menos hace unos pasitos Ostapkewik. Hace así unos pasitos. Hace unos pasitos. Entonces, bueno, cobra que lo molestó al arquero. Es que, ¿sabes qué? Para mí se arreglaba con una amarilla. Sí. Se arreglaba con una amarilla o falta. Amarilla por molestar al arquero. El arquero exagera. Hace teatro. El árbitro compra. Y lo expulsa. Una lástima. Podrían hacer dos fechas afuera también. Y la venía peleando. Había tenido un buen partido. Y bueno, a remarla de nuevo. Aparte de dos partidos. Y quedan tres. O sea, para terminar el año quedan tres. O sea, esperar el 2020. ¿Quedan tres? Dos. Dos partidos. Claro. Quedan dos partidos. O sea, se le terminó el año. Es cierto. Sí, sí. Me quedé con que quedaban tres, pero uno es el que pasó ayer. Está bien. Claro. Podés arreglarle diciendo, no, quedan tres fechas, pero una es libre. Pero no importa. Yo te entero. Está bien. No, no. O sea, ya está. Se le terminó el año a Hostalquivo y hubo una verdadera lástima porque aparte fue injusto. Voy a decir, bueno, se la mandó, se la mandó, pero... Bueno, igual vamos a ver porque no te sorprenda el fe... Pará, porque me dijiste lo mismo de Opaso y le dieron dos fechas. Me dijiste, no, no le van a dar una por esto, lo otro. Yo te estoy diciendo, vamos a ver, no te estoy diciendo que le van a dar una fecha. Por otra parte, me olvidé lo que iba a decir. Sí, respecto del árbitro, que veníamos diciendo que los arbitrajes no eran... No hablábamos tanto de los arbitrajes. Sí, que eran buenos. En este caso, yo tengo mis dudas fundamentalmente por esta expulsión y además también hay que plantearlo en la sensación que queda porque es camionero. Ese es el tema. Entonces... Es un equipo con plata. Es tal cual. Por ahí, viste, porque ves la capacidad de delirio de la gente. Alguien nos acusó ahí de que no transmitimos porque agarramos la plata de camionero. ¿En serio? La gente para delirar tiene... Ojalá, sabés. Sabés que... No estaríamos acá. Verdad. Pero bueno, entonces... No, también sabés que lo voy a decir. No tiene nada que ver, pero lo voy a terminar de decir. No lo transmitimos porque no tenemos ni un sponsor al cual cumplirle. Como no tenemos uno es porque si tuviéramos un sponsor... Claro, hay que cumplir con este. Mira, Quintex Express, no sé qué. Sí, o una cervecería mejor. Sería lo mejor. Arreglamos con canje de una. Pero no tenemos ni un sponsor porque lo hacemos recontra pulmón. Además, viene uno con mejor tecnología y... Pero tampoco salimos a buscar sponsor. Porque no nos interesa ir a buscar sponsor. Sí, a ver, si alguien quiere, incluso le damos una mano y lo damos una mano juntos. Los sponsors que hemos tenido fue gente que se nos acercó para darnos una mano. Porque ve que hacemos todo a pulmón. Pero nunca fuimos... No sé ni cómo se hace ir a un negocio, presentar una carpeta. No sé qué hay que hacer. Sí, yo sé cómo hacerlo, pero usted ya sabe cuál es mi postura. Yo me niego a hacerlo. Yo estudié para ser periodista. No me sale, pero estudié para ser periodista y no para vender. Hay gente que ha estudiado para vender y bueno, que lo haga, perfecto. Bueno, esa es la cuestión. Que quede claro, no tenemos ni un solo sponsor. Por eso no teníamos que cumplirle a nadie. Por eso, como venía gente que lo hacía mejor, con mejor calidad, decidimos sin ningún tipo de problema. Aparte gente que es de primera. Porque de última, si el otro me viene de prepotente o me clava el visto, yo agarro y transmito igual, no tengo problema. Claro. Pero esta gente de camionero le dijimos, miren, le queremos pedir permiso para usar, como ustedes lo hacen en alta definición, nosotros lo que hacemos es un servicio para la gente, no lo hacemos una cuestión profesional. Entonces, queríamos pedirle si nosotros podemos pasar la transmisión de ustedes en cipopasion.com. Y desde allá, lo que necesiten, la respuesta fue, por supuesto, que pueden pasar nuestra transmisión en su página y nos gustaría que nos ayuden a hacer la transmisión a nosotros. Excelente, listo, todo cerrado. Bueno, de primera la gente de Camioneros, gran transmisión. Parece que Javan tuvo algunos problemas. Hay que reconocer que los números de la camiseta de Cipoetti son horribles. No, no. No los de la camiseta de Cipoetti, los números Lyon son horribles, son un desastre, no se pueden ver en ninguna categoría del fútbol argentino. Espero que lo revean ahora en el receso. Y bueno, le costó mucho identificar a los jugadores, al pobre amigo de Esteban Echeverría, de Camioneros de Esteban Echeverría, localidad que conozco muy bien. Perfecto. Era importantísimo. No, ese dato era trascendental. Una vez dicho eso. Y bueno, bien Tello que no lo gritó al gol, ¿no? Pero bueno. No, yo pensé que por respeto a la esposa, a mi amiga, que se la llevó de acá de Cipoetti, digo, bueno, no lo va a gritar y lo gritó. Bueno, está bien. Los goles se gritan. Se la vamos a dejar. Se la perdonamos por la piña al chengue, nada más. Cuando juegan roca. Tienes razón. Bueno, otra cuestión para terminar la idea de Camioneros. Todo bien con el chengue, pero tenía puesta la camiseta de roca. Sí, sí. Es más, si hubiese sido cualquiera con la camiseta de roca. Claro, sí, sí. Es más, mi concuñado Luis con la camiseta de roca y yo estaba a favor de él. Claro, sí, sí, sí. Bueno, volviendo a la idea del inicio, porque como que nos estamos yendo un poquito. No, ni hablar, ni hablar. Así son nuestros programas. Todavía falta hablar con Mati Carrera. Sí, sí, ya estamos, ya estamos. Estamos muy bien. La última vez que dije la hora estaba en San Pablo. Bueno, la cuestión es que esta idea del árbitro, ¿no? El árbitro que queda esa sensación porque es camioneros, que te expulsa a tu jugador, que por esa razón te meten en el área, porque fue lo que terminó pasando. Te cobras a mano sobre el final que nos termina sufriendo un montón. Te adiciona cinco minutos. Bueno, a pesar de todo se ganó. Entonces sigo diciendo lo mismo de siempre. Los equipos, chicos, pierden por el árbitro. Los grandes ganan a pesar de los árbitros. Ganan a pesar del árbitro. Entonces así hay que pensarlo. Y bueno, lo que hablábamos con amigos de Buenos Aires, que ahora tienen la posibilidad de ver todos los partidos, por nosotros o por otros medios. Eso ves que importante que es. Ahora todos podemos opinar de todos los partidos. Con los amigos de Buenos Aires, analizábamos ayer, decíamos, Cipolletti no es un equipo que juega bien al fútbol. Para nada. Pero es un equipo que propone guerra y tiene la personalidad y el estado físico para hacerlo. Por eso no pierde. Es muy importante. Y bueno, está tercero. Y la cabeza juega un montón. Y todavía no faltan los que empiezan. No, pero fíjate que tenemos un partido más y dos partidos más. Y que se suman los otros, qué sé yo. Cipolletti está tercero. Se clasifican seis. Y lo que están abajo son. Sanzinena, ¿es un cuco? No, y además tampoco quedó libre. Ferro de General Pico, ¿es un cuco? Para nada. Bueno, esos son los equipos que nos persiguen. Y había un tercero que no me acuerdo quién es, pero también era un equipo que no te dice nada. Sí. Y además, otra cuestión. Todos los que están abajo, porque vos quedás libre, todos los que están abajo van a tener que jugar. Y algunas veces juegan entre ellos. Por lo tanto, no van a ganar todos los que están abajo. Hacen una cuenta, viste, imposible para tirar por sí mismos. A mí decime cómo estaba la tabla ahora. Para sumarle los puntos a los otros equipos, primero los tienen que ganar. Y además, decime, si querés, para hacer un análisis un poquito más o menos claro, era otro tipo de torneo. ¿Pero cuántos puntos tenía Cipolletti en las primeras doce fechas del torneo anterior? Entonces, nos juntábamos allá en la radio, preocupadísimos cómo nos íbamos a dar el censo. ¿Sabés qué? Éramos Olimpo. Exactamente. Exactamente. Bien. ¿Querés ir hablando de la Liga Confluencia? Mientras yo voy llamando a Mati Carrera. No, porque quería que digamos algo junto de la Liga Deportiva Confluencia. Bueno, vamos a decir algo junto. Primero te voy a adelantar que tengo muchísimas ganas de transmitir el partido de vuelta a la semifinal de tercera división. Primero te voy a confirmar que hay posibilidades, pero tengo que negociar más que... Pero no importa. Vamos a ver cómo hacemos algo. Vamos a ver. Respecto de la Liga Deportiva Confluencia, hay que decir que ya no juega en primera, porque perdió por penales frente al Toballe. El Toballe jugará con la amistad. Un triunfo de Toballe festejado por muchos, fundamentalmente porque algunos le tenían miedo a Cipolletti. Y eso también es algo que se ha logrado. Algo que se ganaron los pibes de Cipolletti, ¿no? Hay la prensa regional, que por ahí se pone la camiseta de Cipolletti para el Federala, se puso la de la amistad para la Liga Confluencia, y festejan, ¿no? Algunos periodistas que siguen a Cipolletti festejan que Cipolletti se queda fuera contra el Toballe. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a Cipolletti para la semifinal. ¿Cuál es el punto? Quieren que la amistad juegue el torneo regional, porque la amistad lleva sponsors, lleva plata. En el torneo regional, y no consiguió la clasificación porque perdió la apertura contra Unión Allen Progresista en su cancha, la final. Entonces, ahora, bueno, la amistad tiene la chance de ganar esta clasura, tiene la chance todavía en el reclasificatorio ese. Bueno, pero, mientras tanto... ¿Pero para qué es un riesgo? Porque jugando los dos, no te podés caer sin nada. A mí me parece una locura. A mí me parece una locura lo que hicieron, pero bueno, un problema de ellos, ¿no? Pero bueno, queríamos destacar eso, ¿no? Porque por medio de conocidos pudimos ver el festejo de periodistas que siguen a Cipolletti de cómo perdió Cipolletti en la Liga de Confluencia. Y eso es un mérito de los chicos, que los chicos que le ganaron 4-1 a la amistad y que fueron un rival muy respetable, a pesar de que todos los equipos quieren ganar la Liga para jugar el regional, los chicos de Cipolletti hicieron una campaña bárbara y bueno, evidentemente le transmitieron miedo a cierta parte comercial de la zona que quiere a la amistad en el regional. Le tenían miedo a los chicos de Cipolletti. Así que la felicitación para todos los chicos de la primera división por la campaña que hicieron y para el técnico, para Germán Alecha. Por otro lado, mientras ahora sí vas a llamar, voy diciendo que se jugó el partido de tercera división donde... Tenés el micrófono al lado, te digo, por si vas a hablar de eso, te digo. Te jugó el partido de tercera división entre Cipolletti y la Academia Pilmatun donde se jugó en la cancha de Cipo, aquí atrás, pero era local Pilmatun. Ganó Cipolletti 1-0 la revancha. Vamos a ver si se juega este fin de semana o el otro. ¿Por qué? Porque el único partido de semifinal que se jugó fue ese. La otra instancia de semifinal, la otra llave, no se jugó. ¿Cuál es el motivo? Había un partido pendiente. El partido pendiente que jugó o debía jugarse en cancha de CIMAC. Esto no se dio por la lluvia hace ya ocho días en aquella parte de la región, porque acá casi no llovió, pero del otro lado sí. En Roca llovió muchísimo. También en Regina y en Huergo. No, perdón, en Mainqué, donde tenía que jugar justamente el equipo de la otra semifinal. Por esa razón se fue postergando todo. Sin embargo, el único partido de semifinal que se jugó fue el de Cipolletti con Pilmatun, siendo Pilmatun local. Ganó 1-0 en tercera división el equipo alvinegro con gol de Remírez, si no recuerdo. Joaquín Remírez. Bien, y eso significó sacar una pequeña ventaja. Usted ya sabe, le pasó al equipo de primera, que había ganado de visitante, mucho más ahora cuando se juegan los dos partidos en la misma cancha. Así que, a no confiarse, se jugará la revancha. Este fin de semana o el próximo, eso se va a definir mañana martes en la sede de la Liga Deportiva Confluencia. Muy bien, lo tenemos en línea acá. Mati Carrera, que no pudo venir. Ah, poné el altavoz, no sé cómo es. ¿El que dice altavoz? Muy bien. Ahí está. Bien, lo tenemos en línea. Mati Carrera, que no pudo venir, pero tiene la gentileza de hablar por teléfono con nosotros. ¿Cómo te va, Mati? Hola, Seba, ¿cómo estás? Bien, Mati, imagino que son esas jornadas donde la alegría hace que todavía sean mejores. Digo, son esos lunes soñados, son esos lunes de los cuales hay que disfrutarlo. Sí, sí, la verdad que sí. Más cuando el equipo gana, en la semana tranquila, ni te cuento habiendo hecho un gol, es inexplicable. La sensación es muy linda. Si te decían que ibas a hacer un gol, quizás no creía mucho. Si te decían que ibas a hacer un gol de cabeza, menos. Menos, menos. Era impensado. Fue rara la jugada, porque tiraste el centro y te fuiste a cabecear. Claro, claro, sí, sí. Pasa que cuando yo tiro el centro, cuando veo que la pelota fue muy pasada, porque llegué muy exigiendo, o sea, la pelota me quedó muy alta, y veo que se va pasado, la primera intención fue volver a mi lugar, o sea, cerrar por dentro para que no me meta una pelota por el medio y volver hasta su posición. Sí. Pero cuando veo que controla Diego Aguirre y levanta la cabeza, salgo de la zona para no quedar adelantado, y claro, cuando tiro el centro, no sé, o sea, vi que la pelota iba a caer ahí y la fui a buscar y me quedé justo. Y cuando viste la pelota, ¿qué sensación? No, cuando vi que la pelota entró, se me revolvía todo. Sabía, no sabía qué hacer, y salí corriendo, gritarlo, y todo junto. ¿Qué se hace ahora, no? Sí. Yo sé defender, no meternos. Claro. ¿Qué te dijeron la familia, los amigos? No, siempre me apoyan, todos felices, mi novia se le caía a las lágrimas, mi hija se quedó así, la verdad es que siempre están ahí presentes y bueno, se ponen felices por el presente de uno. Además, el presente de uno es muy bueno, porque, a ver, es difícil por ahí que lo digas vos, por ahí eso lo repetimos una y otra vez nosotros, de que te vemos muy afianzado, te vemos ganando cada vez más confianza y ahora metiendo goles, entre paréntesis, pero como que el puesto ya es tuyo, ¿no? Sí, no sé si es mío, mal puesto, pero sí, uno trabaja todos los días para ganarse la camiseta, por ahí es una competencia sana dentro del plantel que se hace todos los días y bueno, contento porque me esté tocando, contento por poder hacerlo bien y bueno, o sea, siempre uno está predispuesto a mejorar y a seguir creciendo, pero sí, contento porque me siento confiado, me siento, me siento, o sea, conforme con, con por ahí, lo de cómo estoy jugando, sabiendo que hay muchas cosas que, en las cuales seguí creciendo y otras las que potencié, pero bueno, contento porque, porque bueno, vengo haciendo buenos partidos, me siento, me siento bien y bueno, pude coronar con un gol ayer. Bien, estamos hablando con Matías Carrera, hay algo que me preocupa a mí como hincha, ¿hasta cuándo tenés contrato? ¿Hasta cuándo tenés contrato? Yo tengo contrato hasta junio del 2021. Ah, bueno, estamos bien, pero me da miedo, tu presente como hincha de Cipolletti me da miedo, pero vos seguí metiéndole así porque la verdad que tenés un futuro bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bien, Mati, este, ahora, ¿tenés alguna cláusula si vieron equipo de afuera o de categoría superior? Sí, tengo, tengo justamente esa cláusula, de préstamos sin cargo para cualquier club de otra categoría superior, ya sea Nacional B o Primera División o del exterior. Bueno, fue un puñal al corazón lo que me acabás de decir, porque no vamos a conseguir otro lateral por derecha, pero bueno, Mati, la mejor, la verdad que muy contento, te venimos viendo desde la, desde la tercera división, desde la, desde la primera. Pero pará que todavía no se fue, ¿qué es lo que estás pidiendo ya? Pero me da gusto su presente, y bueno, ver cómo te está yendo, la verdad que es bárbaro, aparte, ¿cuántas veces dijimos, no tuvimos más un lateral por derecha? No puede ser que no lo tengamos, y ahora que lo tenemos. Así que bueno, Mati, la verdad que tremendo tu momento, y bueno, queda un pequeño estirón de dos partidos ya para el, para el descanso de la fiesta. Sí, sí, si quedan dos partidos, que son importantes los dos, así que, lo ideal sería sacar la mayor cantidad de puntos que podamos para, para irnos tranquilos a las vacaciones, y volver con todo, en la pretemporada. Así que bueno, ojalá, ojalá podamos ir acá de, traernos algo de, de Bahía, y bueno, con Malpo acá, tratar de, de que los, los tres puntos queden acá. ¿Cuántos goles le querés hacer a Lacia? A Lacia se lo grita en la cara, ¿no? No, no, no. Bien, este, igual, si tenés que encarar a Marcos Lamosa, yo la pensaría, pero bueno. Me gusta, bueno Mati, este, bueno, era, simplemente eso, saludarte, felicitarte, y, agradecerte por todo lo que estás dando, por, por el, por el Club Zipoletti. Bueno muchachos, muchísimas gracias, le agradezco a ustedes también por el espacio. Quería aprovechar y mandarle un saludo a alguien, imagino que ese teléfono estuvo rojo. Mi familia, mi novia, que están siempre, que son los que siempre me acompañan, van a ver, los que sufren conmigo, los que se adheran conmigo, así que, para ellos. Muchas gracias, un abrazo, y muchísimas gracias por el gol. Bueno, listo, un abrazo, chao, chao. Muy bien, pasaba Matías Carrera, jugador de Zipoletti, el lateral derecho de Zipoletti, y por fin consolidamos un lateral por derecha. Tanto nos costó, ¿no? Cuánto nos costó, trayendo de afuera, probando marcadores centrales, como laterales de derecha, y bueno, finalmente se encontró, porque, a ver, cuando hicimos el año pasado una encuesta, para armar el equipo ideal de Zipoletti, de los últimos, del siglo XXI, la respuesta de todos era la misma, no hay un lateral por derecha, y yo decía, bueno, César Medina jugó de cuatro, y lo terminaron, votando bastante a César Medina, y quedó establecido como lateral derecho, del siglo XXI de Zipoletti, ¿por qué? Porque estuvo en los mejores años, le fue realmente muy bien, como lateral por derecha, porque Perilli lo ponía en ese puesto, pero no era su puesto, él es marcador central, y bueno, por fin pudimos consolidar un lateral por derecha, y guarda, guarda, porque ahora con el tema de los videitos, y todo eso, y vos, ¿por qué vos filmás? ¿por qué vos filmás? No, porque lo filma el club, olvidate, no, 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 bueno, pero disfrutémoslo mientras, obviamente, qué copado que se ve el programa desde acá, quiero decirlo, porque en realidad se ve todo un claro oscuro, ¿viste? Los oscuros somos nosotros, pero, lo mejor de todo es que no se nos ve la cara, eso es muy positivo, para la gente, bueno, no sé si queda mucho más para el básquet, que perdió, el básquet, menos mal que dijiste, el viernes partidazo de Cipolletti, en el viejo Ramírez, perdió contra Pacífico, o sea, partidazo de los dos, de Cipolletti y Pacífico, a un minuto del final, Cipolletti perdió por ocho puntos, y lo terminó perdiendo por dos, mirá vos, fue una cosa tremenda de partido, siente mucho Cipolletti la lesión de Eric Freeman, que se desgarró, y así y todo, bueno, dio guerra ante un rival muy duro como Pacífico, que venía de ganar el clásico independiente como visitante, una lástima como se le escapa, porque se le escapa ahí en algunas jugadas puntuales, y lo tuvo, pero bueno, ahora tiene otro rival durísimo, que es Pérfora, en Plaza Winkle, de visitante, Pérfora ganó acá, después de dos tiempos suplementarios, ahora bueno, está la revancha ya, falta muchísimo, Cipolletti tiene dos triunfos y tres derrotas, una de las derrotas, por ejemplo, fue contra Centenario, que decíamos sorpresivo totalmente, porque Centenario no había ganado en todo el torneo, bueno, Centenario le ganó independiente, nos ganó, una cosa de locos, el torneo federal de Vázquez está muy parecido a este, al fútbol, cualquiera le gana a cualquiera, y Cipolletti tiene una batalla durísima, en Plaza Winkle, ya para después tratar de volver a casa, si se puede tener un triunfo de Winkle, para recuperar un poquito, sería un golazo, pero bueno, va a ser duro, va a ser duro, sobre todo porque creo que no va a estar todavía Freeman, calculo, un desgarro, 21 días, así que bueno, vamos, la mejor para el básquet, va a ser transmisión de Cipolletti, el viernes por la noche, Pérfora contra Cipolletti, en básquet, y va a ser transmisión de Cipolletti, el domingo, no, desde Cipolletti no, pero si lo vamos a poder ver por Cipolletti, el domingo, Cipolletti contra Villa Mitre, en Bahía Blanca, por el torneo federal, lo transmite Onda Deportiva, página ya de Bahía Blanca, así que bueno, vamos a tomar la transmisión de ellos, seguramente, y bueno, se van a poder ver los dos partidos, el de básquet el viernes contra Pérfora, y el de fútbol el domingo contra Villa Mitre, y bueno, cerraremos acá el 1 de diciembre, contra Maipú de Mendoza en La Visera, también con una nueva transmisión de Cipo Pasión. Quería ver si teníamos datos de cuándo jugaba Cipo, pero no, entonces, habrá que esperar, digo, para saber la fecha y la hora, fundamentalmente, en que el albinegro podría jugar. Nada más, nos está mirando Brian Bisser, mandarle un saludo, y felicitarlo también por el partido de ayer, y un mensaje de Dani Cuadrini, que no sé por qué no me salió ahí, que dice, hola chicos, buen segundo tiempo, no sé qué pasa en los primeros tiempos, porque entramos timoratos, muy defensivos, sin presionar como en el segundo tiempo, a seguir remándola, porque nos persiguen un montón de equipos, tenemos buen banco de suplentes, y buen grupo humano, mucha armonía, y gran estado físico, eso es importantísimo, hacía cuánto que no teníamos un equipo con buen estado físico. Participo para el premio, dice Dani, ¿no? Muy bien, sí, 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 así que, bueno, ya está, eran, creo que son 15, bueno, a ver, el 4 y el, ¿qué número tenía Alto Laguirre? Tenía más de 15, bueno, pero hizo el gol a los 4 minutos, así que el 4 seguro, bueno, fíjate vos que vos manejás estas cosas, a mí se me complica, porque no sé dónde te metés vos, para ver todos los comentarios, ahí está, bien, 1, 2, 3, 4, o más arriba, no, no, porque pone, soy Fabián Vélez, bueno, Fabián Vélez se gana el 8, muy bien, y el, para, para, 8, el 8, a ver, digo, es el minuto 8, abrigo, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Roberto Retamal se gana el DVD, que lo venga a retirar por aquí, muy bien, bueno, nos estaba mirando en un momento Claudio Galucci, jugador de la década del 80, bueno, eso está muy bueno también, ver cómo se prenden exjugadores a ver los partidos, y sobre todo a ver las transmisiones de los partidos, ¿no? Este, es que debe pasar algo también ahí, ¿no? porque bueno, ves tu cancha ahí, después de, o sea, los recuerdo que debe dar esta cancha a esa gente, así que bueno, Juan P, nos despedimos, el viernes entonces, transmisión de, o sea, transmisión de torneo federal de básquet, por cipopasión.com, se va a poder ver, Pérfora contra Cipolletti, por el torneo federal de básquet, y el domingo desde Bahía Blanca, también Villa Mitre Cipolletti, transmisión de Onda Deportiva, también lo vamos a poder ver por cipopasión.com. ¿Arrancamos con el partidito? Dale, dale, ahora vamos. Bueno, a todos, muchísimas gracias, sigan prendidos, siempre en las redes, por, con todo lo que pasa en el Crucio Cipolletti, por cipopasión. Casi, No, no, pero todo lo que podemos, algunos se enojan porque damos información, pero lo damos igual. A todos, muchísimas gracias, el próximo lunes, desde algún lugar, ya está, chamos, cancha de tenis, ya está, desde algún lugar. Falta pelota paleta, voy a ver si charlo algo ahí. Ah, pero no, le debemos a Dani Fuentes, palatín, así que vamos a estar seguramente desde patín. Y sabés qué, cuando estén los días más lindos, hay que ver si no sales desde cazo y pesca. Exactamente. Hay que ver si no sale. A todos, muchísimas gracias, gracias por estar ahí. Chau.